Esto es el cambio de paradigma, o sea, hoy estamos buscando todo lo que es la parte industria 4.0, que es toda la industria tecnológica, digamos, o sea, toda la industria tecnológica. Entonces es un cambio para toda la región, para toda la ciudad y obviamente para la provincia, protegiendo, como decía el intendente y el gobernador, o sea, todo lo que es la gente que se va a trabajar afuera, la gente, generar espacios de vinculación para que se queden acá en la ciudad y produzcan para la ciudad. El aporte que ustedes van a hacer como clúster, radicando su propia sede en este predio, ¿cómo lo piensan a futuro? Obviamente que esto es no solo la sede del clúster, sino todas las empresas vamos a radicar en este lugar, ¿no? Eso es lo importante, produciendo sinergia con la universidad, con el gobierno local, provincial, para generar industria. La vinculación con la Universidad Nacional de Río Cuarto, ¿en qué sentido le da, digamos, importancia al potencial científico que también tiene nuestra universidad? La academia, sin duda, o sea, sin duda la academia, el capacitar, capacitar a la gente para que, formar a la gente, para que nosotros podamos, nuestra materia prima es el profesional capacitado, así que estamos tras de eso.